El Messi en el Barcelona es un fenómeno. No podemos seguir diciendo que el tipo es el mejor cuando en Argentina no hace nada. Y no tengo pensado hundirme acá a tirar. Y no tengo planeado morirme desangrado. No existe la canción de la muchacho. ¿Sabes qué? Que esta copa se tenía que jugar en alguien. Y Dios la entrajo acá. Dios la entrajo acá para que la levantemos en el maracaná, muchachos. Para que sea más lindo para todo. Así que se hagamos confiado, tranquilo. Que esta la vamos a llevar para casa. No se enseña a un mejor de intentarlo. Y no tengo planeado morirme desangrado. Y no, no me pidas que no vuelva a intentar. Que las cosas vuelvan a su lugar. Pero me confío es que este grupo no lo va a dejar tirado y vamos a ir a buscar los dos partidos. Para explicar todos un poco por nervios. Por eso hablo, basta por los codos. Y me pongo hebreo y ya no sé si jodo. Me lo tomo en serio y confío. Para la vida no se lo podemos perder. Para cualquiera, para cualquiera. Pero menos para los otros mismos. Él es muy argentino, muy, muy argentino. Siente pasión por su país. Y es eso que para mí es más grande que cualquier copa del mundo. Y eso no te lo va a sacar nadie. Es un agradecimiento por un momento de felicidad tan grande que le hiciste vivir a tanta gente. De verdad, ojalá te lo lleves en el corazón porque creo que es más importante que una copa del mundo. Y eso ya lo tenés. Así que gracias, capitán. Y no tengo pensado hundirme acá tirado. Y no tengo planeado morirme desangrado. Y no, no me pidas que no vuelva a intentar. Que las cosas vuelvan a su lugar. Y no tengo pensado hundirme acá tirado. Y no tengo planeado hundirme desangrado. Y no, no me pidas que no vuelva a intentar. Que las cosas vuelvan a su lugar.